Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Historias del Cine II. Déjenme en primer lugar que les explique las razones de la presencia de la película que van a ver ustedes a continuación. En principio, la película programada en este lugar era Abismos de Pasión de Luis Buñuel. Teniendo en cuenta que el año que viene Tabacalera va a dedicar un ciclo completo a la obra del gran cineasta aragonés mexicano, parecía razonable sustituir esta película de Buñuel por otra que cumpliera funciones similares. Y me pareció que quizás la mejor candidata era otra película que fuera mexicana, como era la película de Buñuel, y que además reuniera algunas características que la hacen extraordinariamente singular. Estoy prácticamente seguro que la inmensa mayoría de los que asisten a esta charla y van a ver luego la película han leído la que es una de las obras fundamentales de la literatura en lengua española del siglo XX, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero también estoy seguro que pocos de ustedes se habrán fijado que este libro lleva una dedicatoria. A José Miguel García Ascot y Mara Luisa Elío. Dos nombres ignotos para la inmensa mayoría de la gente, de los aficionados a la literatura, y sin embargo, dos nombres cada vez más reconocidos para los que nos movemos en torno al cine, gracias a una película en la que los dos estuvieron implicados. García Márquez cuenta en un artículo que se publicó en el año 2001 en El País, las razones que están detrás de la dedicatoria de su libro a esta pareja de españoles exiliados en México, Jomí García Ascot y María Luisa Elío. Les leo un fragmento del texto de García Márquez. Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. No les he dicho, pero va de su a, que lo que está describiendo García Márquez es el proceso de escritura de Cien años de soledad, que como saben ustedes, escribe prácticamente en Ciudad de México. Márquez viviendo allí. Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Carmen y Álvaro Mutis, los más asiduos, me daban cuerda para que les contara el capítulo en curso de la novela. Yo me las arreglaba para inventarles versiones de emergencia, por mi superstición de que contar lo que estaba escribiendo espantaba a los duendes. María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Jomí García Scott, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaba mis relatos improvisados como señales cifradas de la divina providencia. Así que nunca tuve dudas. Desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Además, muy pronto me di cuenta de que las reacciones y el entusiasmo de todos me iluminaban los desfiladeros de mi novela real. La proyección de hoy va a servir para devolver un poco de espesor material a estas dos personas que no eran, hasta para muchos, no eran más que un nombre en una dedicatoria. Para un grupo, yo diría, selecto de espectadores y lectores que no han dejado de interesarse por el arte producido por el exilio republicano y por la salida, digamos, de tantos y tantas personas de su país natal, huyendo del fascismo tras la guerra civil española, saben que los nombres de Jomí, José Miguel, García Scott y María Luisa Elío, este joven matrimonio al que García Márquez dedica, cien años de soledad, forman parte de lo que se conoce entre los historiadores que han trabajado el tema como la segunda generación del exilio mexicano. Es decir, hombres y mujeres que llegan a México huyendo del fascismo tras la derrota de la Segunda República, acompañando a sus padres, muy niños, y que prácticamente se incorporan a la sociedad mexicana haciendo sus estudios de bachiller, universitarios y trabajando luego en la sociedad mexicana. Esta segunda generación del exilio, pero también la primera, produjo innumerables libros de poemas, libros de memorias, ensayos y todo tipo de creaciones artísticas. México acogió a un número importante y notable de intelectuales transterrados que llevaban su bagaje intelectual y su creatividad a un país que tenía también hondas raíces hispánicas. Bien es verdad, aunque este es un tema que ahora no me detendré en tocar, que la llegada de estos intelectuales españoles coincide con un momento de reivindicación del indigenismo cultural en México y que algunos autores han subrayado que en cierta medida este exilio español, aunque se integró bien en la vida mexicana, mantuvo unos ciertos particularismos que lo separaban de otra parte de la cultura mexicana que abogaba por líneas diferentes de trabajo. Todo esto para señalar que en mitad de toda esta obra producida por gente proveniente de ese exilio generado por la derrota de la República en la Segunda Guerra Mundial y por la subida al poder del general Franco en España, tiene uno de sus puntos más interesantes en una película que se realiza en 1962. Una película que es probablemente la única película que merece denominarse Cine Español del Exilio. Es una película mexicana y, sin embargo, está realizada prácticamente en su totalidad por un grupo de españoles exiliados, de estos españoles de segunda generación, que han alcanzado su mayoría de edad y su mayoría intelectual ya en el exilio de México y que vuelven sobre su experiencia de desarraigo y la nostalgia de una cierta patria perdida y desaparecida en la lejanía. Una obra cinematográfica que tiene mucho de proyecto común, de obra colectiva, de intereses compartidos que reúnen a un grupo de gente implicados o que gira en torno a los mismos problemas y en los cuales, por razones que enseguida comprenderán, tienen una especial relevancia los dos que sustentan sustancialmente el proyecto. El nombre de la persona que se va a poner tras de la cámara en la película, José Miguel García Scott, o Jomi García Scott, como se le conocía entre sus grupos de amigos, y el de la que era por entonces su esposa, María Luisa Elío. Los dos reunían la misma condición. Hijos de españoles exiliados a México, nacidos en España, García Scott en Túnez, porque su padre era representante diplomático de la República en Túnez cuando nace, exiliados después a México y formados intelectualmente en ese mundo que el presidente Cárdenas de México crea para acoger a toda esa generación, a todos esos miles de republicanos que formarán parte del exilio mexicano. José Miguel García Scott es autor de la película, pero es mucho más que eso, porque José Miguel García Scott es también uno de los poetas relevantes de esa segunda generación del exilio mexicano. De hecho, él, cuando le preguntaban cuál era su profesión, pese a que lo que más le había dado a conocer en determinados ambientes, sobre todo fuera de México, es la película de la que vamos a hablar luego, en el Balcombacio, siempre insistió en que él era un poeta, fundamentalmente, y se consideraba un poeta. Varias antologías de su obra pueden encontrarse en algunas publicaciones españolas. García Scott, ya lo he dicho, fue hijo de un diplomático republicano que emigró en el año 39 con toda su familia a México tras la definitiva derrota de la Segunda República, que estudió, como tantos y tantos españoles que habían seguido la misma suerte que la suya, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que llegó a ejercer de profesor. Pero en la que, aquello de lo que él estaba más orgulloso es haber sido el creador del cine club, del influyente cine club universitario que durante muchos años mostró a los jóvenes intelectuales mexicanos buena parte del cine más interesante que se hacía por el mundo. En los años 50, Jomi García Scott trabajó en diversas, como crítico y como colaborador de varias revistas cinematográficas y culturales de la época que se editaban en México y también colaboró con la productora de Manuel Barbachano Ponce, uno de los principales productores mexicanos de cine y de televisión, especialmente la productora de Barbachano se llamaba Teleproducciones. En el año 59, Jomi García Scott fue invitado por el ICAIC cubano, recién formado. Recuerden, para los que no lo tengan en la cabeza, que enero del 59 es la fecha en que los barbudos de Sierra Maestra entran en La Habana y Fidel Castro toma el poder en Cuba. Dentro de la reorganización del universo cultural al que procede la Revolución Cubana, parte, tiene que ver en conceder al cine la importancia que este arte de masas debe tener en un proyecto transformador de una determinada sociedad. Y dentro de esta política de hacer del cine el centro de ese proyecto cultural innovador se invitan a una serie de intelectuales de otros países a viajar a La Habana para intercambiar con ellos conocimientos, ideas y proyectos. De hecho, Jomi García Scott viaja a La Habana acompañado por su mujer, por María Luisa Elío, y en rueda dos cortometrajes muy difíciles de ver que iban a formar parte de una película colectiva que iba a llamarse o se llamó Historias de la Revolución. Cuando, después de esa breve experiencia cubana, García Scott y María Luisa Elío retornan a México, las inquietudes de la pareja y sobre todo las de García Scott le llevan a reunir en torno así a un grupo de intelectuales y cinéfilos la inmensa mayoría como ellos mismos de origen español con la idea de proponer un manifiesto lo que se conoce con el nombre del manifiesto del nuevo cine en el cual se planteaban los nuevos caminos que debía seguir un cine mexicano que quisiera hacer cuentas con la realidad que le rodeaba. recuerden ustedes también que comienzos de los 60 son los años las emergencias en varias partes del mundo a la vez de ese fenómeno que la crítica conocerá con el nombre de los nuevos cines. La Nouvelle Vague es sin duda el caso más conocido pero junto a esto está el Free Cinema inglés está el Cinema nuevo brasileiro está el nuevo cine japonés y en México ese manifiesto del nuevo cine intentaba promover un movimiento similar a esos gestos que estaban cambiando el panorama de la manera en la que el cine se entendía hasta esos momentos. El manifiesto que firman José Miguel García Scott y un grupo importante de intelectuales y cinéfilos mexicanos no se limitaba sólo a tomar nota de lo que ellos consideraban el deprimente estado del cine mexicano sino que reivindicaba que contra ese cine de rancheras y melodramas debería promoverse desde las instituciones oficiales un cine de autor realizado por cineastas creadores capaces de traer a primer plano una renovación estética y creativa de las bases sobre las que se fundaba el cine mexicano y también un cine que para poder realizarse iba a necesitar de la creación entonces no existía en México de un instituto cinematográfico donde pudieran formarse los futuros cineastas de una cinemateca que pudiera conservar y archivar los materiales de la historia del cine mexicano y de promover también la ayuda a los jóvenes cortometrajistas como forma o como manera de dar salida a los intereses creativos de la gente más jóvenes al mismo tiempo este manifiesto señalaba eso que he comentado antes eso que estaba pasando en todo el mundo que a lo largo de todo el mundo estaban eclosionando nuevas maneras creaciones independientes cada vez menos tributarias de las formas convencionales de producción fílmica anteriores tales como por ejemplo pueden ejemplificarse con ya he dicho antes la Nouvelle Vague pero si quieren ustedes una cosa más concreta con películas como las de Jean-Luc Godard o para mirar en el propio continente norteamericano con algunas de las producciones que estaba realizando en esos momentos en Nueva York un cineasta como John Cassavetes ya lo he dicho alguna vez también Shadows y Abu Dessouf son estrictamente coetáneas en Nueva York y en París dos cineastas piensan de manera muy diferente en cosas muy similares en cómo cambiar el cine este manifiesto viene acompañado del intento de crear también una revista cinematográfica de hecho en abril de 1961 Jomí García Scott y este grupo de amigos intelectuales españoles sacan el primer número de una revista que se va a llamar como no Nuevo Cine Nuevo Cine apenas consigue sacar siete números antes de tener que cerrar por falta absoluta de recursos económicos pero estos siete números son suficientes para ver hacia dónde apuntaban los intereses de estos jóvenes aspirantes a cineastas o estudiosos del cine sin duda la influencia fundamental es los calles de cinema franceses que marcan la línea todo el mundo sabe que el núcleo duro de la nouvelle vaga proviene directamente del trabajo crítico desarrollado por estos jóvenes como Trifo Godard Chavro Rivet Romé han velado las armas cinematográficas escribiendo sobre cine Godard siempre dirá cuando escribía crítica de cine ya hacía películas ahora que hago películas sigo escribiendo crítica de cine no hay una muralla china que separe esos dos acontecimientos por tanto la primera reivindicación era la tradición de ese nuevo cine nacido de una nueva manera de ver el cine y la segunda la reivindicación de la figura que ellos salvaban de ese marasmo en el que decían estaba sumido el cine mexicano la figura de que casualidad no era otra que Luis Buñuel de hecho el número 4 o 5 de la revista está dedicado es un número doble dedicado al cineasta de Calanda coincidiendo con la concesión de la palma de oro a Viriana en el festival de Cannes del año 61 por tanto un manifiesto unas declaraciones de intenciones una revista en la que ellos decían somos una revista escrita por gente que ama al cine y ama al cine está en cursiva subrayado y luego cree entenderlo me interesa este doble juego amar el cine y entenderlo no basta amar el cine hay que entenderlo es interesante también la prudencia con lo que lo anuncian creo luego cree entenderlo creemos entender el cine bueno está bien ser modestos ante estos casos porque nunca hay una sola manera de entender el cine y por muy interesante que sea la que uno proyecte siempre encontrará otras que puedan añadirle elementos de juicio adicionales mientras se desenvuelve esta aventura crítica de nuevo cine que ya digo dura apenas un año siete números entre abril del 61 y agosto del 62 Jomí García Scott lleva a cabo lo que podríamos denominar el complemento práctico de la reflexión teórica que la revista está haciendo es decir hacer una película que de alguna manera responda a los postulados de ese nuevo cine que se está reivindicando y lo hará de la manera más natural en ese caso para él en primer lugar trabajando con su esposa María Luisa Elío que como él es hija de exiliados españoles llegada a México en 1940 a través de una peripecia nacida en Pamplona nacida en Pamplona luego volveremos a Pamplona más adelante en esta pequeña charla nacida en Pamplona que estudia teatro y forma parte de un grupo experimental llamado Poesía en Voz Alta que se codea con escritores como Octavio Paz con novelistas como Carlos Fuentes o como pintores como Leonela Carrington por citar solo algunos partiendo de su propia experiencia personal de su propia en carne viva experiencia de su salida de España después del golpe militar del 18 de julio del 36 María Luisa Elío García Scott y su íntimo amigo Emilio García Riera también hijo de españoles exiliados y que luego se iba a convertir pocos años después en el gran historiador del cine mexicano la obra magna la gran historia que existe sobre el cine mexicano es obra de Emilio García Riera es uno de los grandes críticos y estudiosos mexicanos redactarán el libro cinematográfico de una película que se va a llamar En el balcón vacío una película que hace cuentas con los recuerdos de María Luisa Elío en la Pamplona de 1936 conviene decirlo y subrayarlo todo lo que haga falta estamos ante una película amateur en el sentido estricto de la palabra amateur quiere decir los que aman lo que hacen es decir no pensemos en un cine amateur en el sentido que generalmente damos a la palabra es verdad que la película tiene mucho de amateur en ese sentido pero tiene mucho más de amateur en el sentido de que gente que está implicada en un proyecto en el que cree profundamente y en el que está dispuesto a poner digamos todo lo que todo lo que tiene el núcleo duro sin duda lo formaban Jomi García Scott y su mujer María Luisa Elío pero los amigos cómplices que la acompañaban muchos de ellos españoles José de la Colina que luego será un reputado crítico el propio Emilio García Riera pero también mexicanos como Juan García Ponce o Salvador Elizondo Álvaro Mutis el escritor colombiano que ya hemos visto formaba también parte de la CLIC de García Márquez en el México DF se unen para realizar un proyecto que les permita hacer cuentas con el desarraigo con la nostalgia de esa España de la que tuvieron que salir de manera forzada hacía bastantes años la película se abre de hecho con una dedicatoria a los españoles muertos en el exilio aparece sobre la pantalla una película realizada con una extraordinaria precariedad de medios ahora pondré ese tema en claro pero precariedad que se anuda admirablemente con la fraternidad que crea en torno a las relaciones de trabajo solo hay otra película se podrían proyectar en un programa doble estupendo porque además las dos tienen duraciones cortas que permitirían unirla solo solo hay otra película que pueda compararse a en el Malcoma Cío en intensidad de entre las películas que se han hecho sobre o que tienen como tema de una u otra manera la guerra de España y la derrota de la segunda república que es sin duda una de las grandes películas de la historia del cine que es Sierra de Teruel de André Maloró que André Maloró era en la Barcelona republicana en prácticamente el año 38 y los primeros meses del del 39 Sierra de Teruel y en el Malcoma Cío forman desde mi punto de vista el díptico esencial de las películas sobre la guerra civil española que tiene de fascinante en el Malcoma Cío que era una película que permitía a ese grupo de españoles el núcleo duro de españoles exiliados hacer dos cosas a la vez en las que estaban seriamente implicados combinar sus gustos como artistas esos gustos que han puesto sobre la mesa firmando ese manifiesto impulsando la publicación de esa revista llamado Nuevo Cine y combinar eso con lo que llamaríamos un y esto deben tomarlo de una manera extraordinariamente quitar el hierro que pueda tener la expresión un ajuste de cuentas con ese pasado ese mundo que han dejado atrás cuando han tenido que abandonar el país en el que viven en el país en el que estaban enraizados y transterrarse incorporarse e involucrarse en una nueva sociedad y esto luego verán la forma misma de la película lo hace visible es una película que mira hacia atrás y mira hacia adelante mira hacia la España perdida mira hacia el futuro del cine y el futuro en cierta manera de México en el fondo la película se ascribe digamos a ese fenómeno de los nuevos cines y quisiera detenerme un poquito sobre algunas de las características que hacen que forme parte digamos de este grupo singular déjenme recordarles algunas de las características que definen a eso que hemos denominado de los nuevos cines y que ustedes verán patentes en el balcón vacío en primer lugar el tono nueva ola que la película tiene es verdad más patente en la segunda parte de la película que en la primera luego volveré sobre esa articulación entre la primera y la segunda parte porque buena parte o un importante elemento estético de la película se juega en ese cambio entre la primera y la segunda parte la combinación la combinación de materiales documentales previamente existentes con los materiales filmados por el equipo de rodaje la cámara llevado o llevada en mano sin duda por mera necesidad evidentemente no tenían dinero para pagarse un travel inconvencional pero tampoco desentona con sobre todo en la segunda parte con el estilo que los cineastas pretendían dar a su producción una cierta desdramatización narrativa también más patente en la segunda parte que en la primera que es una de las marcas de identidad de los nuevos cines es verdad que la película no utiliza sonido directo todo el sonido es post grabado pero eso tampoco afecta de manera demasiado grave a la película tanto más cuanto que se dio el caso que la jovencísima Nuria Pereña que encarna a la Gabriela protagonista de la película en la primera parte en la escena que sucede en la España republicana aunque era hija de españoles había nacido en México y tenía un fuerte acento mexicano y de hecho hubo que doblarla para conservar un acento más español en su personaje en el balcón vacío es una película de pobreza franciscana un presupuesto de entre tres mil y seis mil dólares los estudiosos no se ponen de acuerdo recogido entre el grupo de amigos para que se hagan una idea una película de serie americana de los años cincuenta podía alcanzar unos quinientos mil dólares en el balcón vacío cuatro mil cinco mil dólares lo cual da una idea de cómo lo afrontaban la película se rodó a lo largo de cuarenta domingos entre 1961 y 1962 los días que tenían libres los implicados en el proyecto es decir dedicaban sus días de fiesta a rodar esa película por eso insistía antes en la dimensión amateur amateur en el estilo de amar alguien que está muy implicado en un proyecto que ama y el que está dispuesto a poner todo lo que tiene para que el proyecto se haga en decorados siempre naturales buscando en Ciudad de México qué sitios podían recordar visualmente a la España que ya tenían digamos tan lejana por eso rodaron en sitios como el Colegio Madrid en el Sanatorio Español que eran todo obras digamos vinculadas con el exilio español rodada con una cámara que Jomí García Scott compra una cámara de 16 milímetros que compas profeso para el rodaje que apenas permitía planos de más de 35 segundos de duración hay una importante limitación con dos sencillísimos objetivos un angular de 10 milímetros y un pequeño pancinor que permitía hacer acercamientos y alejamientos es decir estamos ante una película hecha literalmente con el mínimo de elementos posibles déjenme recordarles que en uno de sus más famosos aforismos Robert Bresson dice lo siguiente y digo esto para ver cómo esta idea de Bresson se proyecta sobre una película como el Balcón Vacío dice el maestro quien puede lo menos puede lo más quien puede con lo más no necesariamente puede con lo menos en el Balcón Vacío es una perfecta ilustración de este aforismo bressoniano hacer más con menos con lo único que tienes a menos sin duda la experiencia cinematográfica de García Scott era escasa sin duda la experiencia cinematográfica de José María Torre su operador también de origen español también era escasa muy pequeña también la experiencia como actriz de María Luisa Lío que interpretará en la segunda parte de la película a la Gabriela adulta ya en México es decir la propia María Luisa Lío no sólo escribirá el guión sino que prestará digamos su cuerpo y su presencia a la encarnación de esa Gabriela si uno ve los títulos de crédito cortesía de otro pintor español exiliado Vicente Rojo descubrirá que los títulos de crédito donde se inscribe esa dedicatoria a los españoles muertos en el exilio son los de una pared desconchada una especie de es imposible no ver en esa pared rugosa una idea que luego la película a su manera expresa en sus poco más de 60 minutos de duración en el balcón vacío apunta a un hecho sustancial quizás se pueda suturar la herida la herida del exilio la idea de la nostalgia pero la cicatriz permanece eso no se puede borrar ¿cuál es el resultado de este esfuerzo al mismo tiempo titánico y al mismo tiempo de un grupo de amigos una película impar no podía ser de otra manera una película que se estrena ante un público compuesto casi en su totalidad por exiliados españoles en la sala Molière del Instituto Francés de México ni siquiera estamos seguros del día del ni siquiera se ha conservado exactamente la fecha del estreno finales de mayo principios de junio de 1962 una película que es galardonada en julio de ese mismo año en el festival de Locarno con el premio de la crítica internacional y poco después ganaría el jano de oro en la reseña latinoamericana de Sestri Levante muchos años después María Luisa Lía contó que el premio de la crítica de Locarno inicialmente querían galardonar el guión del film el guión que ella había escrito con su marido y con Emilio García Riera y que ella convenció a los del jurado que el premio fuera la película globalmente considerada es decir como lo que era realmente una obra colectiva sobre la memoria y la ausencia la nostalgia del pasado la derrota y la cicatriz que se había dejado en muchas personas vayamos con algunos apuntes sobre la película la película está compuesta por dos partes muy claramente marcadas de desigual duración ya dicho antes la película alcanza una duración de poco más de 63 64 minutos una cierta crítica le ha reprochado la película el desajuste que ellos creen percibir entre la primera y la segunda parte como si dicen algunos la segunda parte fuera un añadido para superar la duración de los 60 minutos que convierte una película en largometraje y así poderla exhibir en circuitos más o menos comerciales cosa que ni siquiera llegó a pasar nunca la película no tuvo nunca circulación en circuitos comerciales yo creo al contrario que la película no sería lo que es precisamente si le faltara ese salto conceptual que hay entre la primera y la segunda parte veámoslo un poquito de cerca la primera parte sucede arranca en Pamplona de julio del 36 el levantamiento militar de julio del 36 la detención del padre de la niña protagonista de Gabriela la huida de la familia Francia por el monte el retorno posterior a la España leal republicana en una ciudad que quizás sea Barcelona quizás sea Valencia no es fácil identificarla obviamente todo está rodado en México no hace falta que insista en eso y la salida final y definitiva de Francia de Gabriela y su familia para instalarse allén de la mar oceana en México esta parte precisamente se clausura con una secuencia memorable en la que Gabriela mientras espera con su madre y su hermana en un lugar innominado de Francia su definitivo desplazamiento a México intenta dormir en una habitación oscura en la que suena el fondo una radio en francés en la que la niña no entiende nada la angustia de la pérdida digamos de la referencia lingüística de Gabriela la oscuridad de la habitación es una de las representaciones más patentes de ese desarraigo infantil que estaba a punto de encontrar en ese momento su punto culminante con el trayecto a México en un momento de esa escena en una radio de una casa cercana a través del patio y de la ventana de Carmela llegan llegan el sonido de la famosísima soleá en chiclana me crié de la verbena de la paloma uno de los grandes clásicos del género chico español y la reacción de Gabriela ante esa vuelta imprevista de la España que está desapareciendo entre sus manos en ese momento está filmado por Jomí García Scott en tres primeros planos que quiero decirlo claramente son los tres únicos planos de toda la historia del cine hispano que soportan la comparación con las imágenes de Ana la protagonista del espíritu de la colmena fascinada ante las imágenes del doctor Frankenstein que está viendo en su pequeño pueblo en esa pantalla cinematográfica en ese momento además escuchamos la voz de la Gabriela adulta que se vuelve su propio pasado y dice había conocido la nostalgia y ahora conocí el exilio cierre en negro y la película nos transporta 20 años después al México contemporáneo del rodaje el México contemporáneo la segunda parte es mucho más breve que la primera y está separada por 20 años la Gabriela niña ahora sustituida por la Gabriela adulta mujer interpretada precisamente por María Luisa Lío la mujer que ha escrito la historia que estamos que estamos viendo y repito no es un mero añadido como piensan algunos la película hubiera quedado mejor solo si terminara aquí yo creo que por lo contrario García Scott tiene muy claro que esa transición esos 20 años le van a permitir además colocar a la película en otro lugar distinto del que estaría si solo fuera la primera parte en el mismo mientras está trabajando en el balcón vacío García Scott publica en su revista en Nuevo Cine un texto en el que dice lo siguiente y voy a citar un fragmento que creo tiene especial relevancia para entender esta idea de la segunda parte de la película en relación con la primera una parte de la evolución temática está hablando de los nuevos cines implica una evolución formal pero sobre todo toda evolución formal implica una evolución temática así en gran parte nace la nueva temática es decir ¿qué dice García Scott? dice los cambios de forma traen cambios de temas hay que encontrar dicho de otra manera nuevos temas necesitan nuevas formas continúa García Scott si la forma permite representar más lo representado el nuevo realizador va a querer utilizarla para expresarlo todavía inesperado bueno mi idea es que el que sea la propia María Luisa Elío la que encarna ese papel ficcional que sin embargo proviene de sus memorias directas del levantamiento fascista en España y del exilio convierte en esta segunda parte de la película en algo que no sería si no la tuviera ¿con qué tiene que ver? pues con algo parecido a la misma impresión que tiene el espectador cuando ve una película como Stromboli de Roberto Rossellini con Ingrid Bergman en la que la actriz hollywoodiense acostumbrada a los fastos y a los rodajes entre algodones es transportada a una remota isla del Mediterráneo carente de todas las comodidades y arrojada a un rodaje del que no controla ningún aspecto cuando vemos Stromboli no sabemos si vemos a Ingrid Bergman o vemos el personaje de Karim que hace la frontera entre personaje y actriz están por así decir de alguna manera traspasadas cuando vemos a Ingrid Bergman reaccionar ante la pesca de los atunes bueno en Stromboli estamos existiendo a esa especie de confusión algo parecido también pasa en una película como en el balcón en vacío como dice José de la Colina hablando de la película en la que él mismo ha participado además de participar como actor en la película escriba un texto notable sobre la película dice la forma de la película está engendrada por la nostalgia y es ahí donde en esa confusión entre María Luisa Lío Gabriela donde la segunda parte de la película se coloca en un territorio distinto de la primera si la primera parte excelente por otra parte es una película más tradicional más clásica más anclada sobre el punto de vista aquí la película da un paso distinto da un paso a la actualidad del personaje a un personaje que ha perdido los puntos de referencia del mundo en que se mueve el vagabundeo de María Luisa Lío Gabriela por México DF o la gran escena que adelanta algo que en la vida de María Luisa Lío tardaría todavía años en suceder que es el retorno de Gabriela a Pamplona la parte final la parte final de la película confronta a la Gabriela adulta con su casa de la calle de Roncesvalles de Pamplona donde vivió obviamente todavía María Luisa Lía no había vuelto a Pamplona nunca no había vuelto nunca a España y la película pone en escena digamos adelanta ese viaje algún crítico habló no se sabe si irónicamente o amistosamente de Pamplona a Monamour haciendo referencia sin duda a una de las referencias centrales de la película que es Hiroshima a Monamour de Alain René la gran película bueno ese viaje de Gabriela adulta 20 años después de las experiencias que hemos visto en la primera parte ese recorrido por esa casa vacía a la que ha accedido por una escalera en la que se ha cruzado tres veces consigo misma niña que desciende esa escalera y sin reconocerse entre las dos entre la niña y la adulta son yo diría uno de los momentos más interesantes del cine hispano si quieren ustedes porque repito la película es mexicana por más que esté cargada de esa expresión ambigua y que habría que discutir que algunos llaman españolidad si quieren ustedes dicho con otras palabras en el balcón vacío recorre en poco más de una hora mediante esa brutal elipsis de 20 años que pliega la película sobre sí misma lo que el cine moderno ha tardado muchos años en recorrer es decir Jomín García Escóta hace ese viaje es dos cineastas a la vez digamos un cineasta que rueda la primera parte de una manera que rueda la segunda parte de otra manera la segunda parte a la manera de ese nuevo cine que él promueve que quiere imponer un cambio introducido en el guión da cuenta de hasta qué punto los cineastas eran conscientes de lo que tenían entre manos en un momento determinado poco antes de partir para el exilio un grupo de niños elige una cosa que quiera llevarse consigo lejos de España el personaje de Gabriela en la versión original del guión elegía un trozo de metralla de los bombardeos en la película tal y como la vemos lo que se lleva a Gabriela al exilio es un tapón de cristal de una botella una cosa mucho más modesta menos cargado de ese obvio simbolismo digamos del trozo de metralla y que manifiesta digamos la conciencia de los artistas ante lo que tenían delante si quieren ustedes ese viaje de ficción que Gabriela realiza a Pamplona veinte años más tarde verán ustedes que en la primera parte de la película uno de los momentos nos muestran a la niña Gabriela desmontando un reloj el paso del tiempo es fundamental en la película y ese desmontaje del reloj se entiende luego con la segunda parte con esa imposible vuelta al pasado en uno de sus libros María Luisa Lío lo expresa en dos palabras en tres si quieren ustedes para ser más exactos cuando dice regresar es irse de hecho María Luisa Lía volvió acompañada de su hijo unos años después a Pamplona no pudo soportar la experiencia de la vuelta a la casa de sus padres y de hecho a la vuelta a México tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico una película con el balcón vacío hace bueno una idea importantísima una idea que es que la memoria es solo es consuelo a condición de que no la confrontemos nunca con la con la realidad y que la única justificación de la memoria y creo que fue Simone Weil la escritora francesa a lo que lo dijo con estas hermosas palabras la única justificación de la memoria es la capacidad que tiene para hacernos soportar el desacuerdo entre la imaginación y el hecho si aceptamos estas ideas como buenas las escenas finales de la película en ese apartamento vacío que simula la casa de la calle Aronces Valles de Pamplona en el que María Luisa Gabriela había había vivido llevan la película a límites que una obra más tradicional al estilo de la primera parte no hubiera podido sacar digamos a la luz porque lo que los jóvenes debutantes de el bancón vacío tenían muy claro es que los nuevos cines hacían que nada iba a poder ser ya como antes y que nada iba a poder ser ya mirado como antes la fascinante de la película es la presencia de esas dos miradas juxtapuestas una sigue la otra que nos colocan delante de una película realmente única y diferente quiero insistir otra vez una y otra vez en la misma idea una película amateur en sentido pero en sentido literal de la expresión una película de gente que ama lo que está haciendo amamos el cine y creemos entenderlo bueno ese eslogan de la revista Nuevo Cine se aplica a esta admirable película una película que desde el año 96 en la que apareció un importante artículo en una revista llamada Cuadernos Republicanos ha sido explorada mirada difundida todo lo que antes no había sido y sobre la que existe innumerable bibliografía en el fondo y con esto quiero terminar Jomí García Scott sin saberlo había dado título a cada una de las dos partes de su película Jomí García Scott tiene dos libros de poemas que se llaman de esta manera la primera parte podría haberse llamado con el título de un libro de poemas que García Scott publica en el año 1970 haber estado allí la segunda parte podría titularse con otro con el título que García Scott dio a su libro anterior de poemas publicado en 1966 estar aquí haber estado allí estar aquí en el balcón vacío es un juego entre esos dos niveles y cómo acordar si es que es posible la memoria del pasado con la nostalgia del presente espero que la película les guste tanto como me ha gustado a mí muchas gracias 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 gracias